¡A los buenos días! Vamos a ver qué nos encontramos hoy para aquí. Esto se lo come un animal y se lo hace en el estómago una bola porque no lo puede digerir y ahí se va enrollando la mierda. Vamos, aquí llevo también chatarra que estaba a tirar. Yo tengo que ir agrandando por aquí para arriba hasta allí y hasta allí. Pero que no me gusta dejar las preñas encerradas en un sitio solo. Me gusta que anden. Una sola. Ya me ha escuchado boca negra, ya está ladrando. Pero es porque no sabe que soy yo. Sabe que hay alguien pero no sabe que soy yo. Y una mellí. Voy a ver si me la llevo para allá. A ver qué nos encontramos para ahí. Un macho y una hembra. Vámonos. Si fueran andando, me quito a tener que cogerla. Venga, chuti. Nada, voy a cortar que las tengo que coger. ¿Qué pasa, viltrafilla? Bueno, pues aquellas las he dejado allí. Ya tengo aquí el coche también, con el cordero atrás en el maletero. Y quiero venir a ver qué hay para aquí. ¿Y qué hay? Pues lío. Aquí uno. Han parido unas, dos y tres ovejas. Hola, marrancinos. Uno. Otro. Otro marrón. Que va allí. Y otro. A organizar. Voy a empezar a recoger esto, que no se me junten con aquellas dos. Marrón es que no se le ve. Allí va. Y al día voy a meterlas ahí dentro. Y luego ya allí lo clasifico. Allí está el marróncino. A ver quién es de quién. Vamos, charrasquean. Bueno, pues ya he recogido esas parías. Las he tenido que encerrar porque no cabresteaban. Ya las he dejado ahí aparte. A ver si ahora ella, asentándose, saca cada uno al suyo. Pero vamos, más o menos ya tengo una idea. Que voy a saltos porque así voy haciendo... Aunque parezca que avanzo menos pegando saltos, pero avanzo más. Porque ya que yo lo dejo allí, se quedan tranquilas. Qué bonitos están ya los borreguinos. No creo que estos ya se los lleven. ¿Qué pasa, tío? Boca negra. Esto no engorda ni para atrás. Macho, fiaros. Mirad que come, eh. ¿Qué pasa, tío? Os voy a contar y... Bueno, pues ahí hay una oveja. Esta la acabo de sacar cordero hace un rato. Y ahí hay una que no tiene leche. Entonces ese le he mojado en agua y le he untado a este otro. A ver si así los cogiera a los dos. Al suyo y al otro. Bueno, pues esto... Ya está. Luego ya vendrá la otra vuelta. Esta tiene dos. La tengo aquí porque da leche, pero da poca. Entonces hay uno que mamo más que otro. Y lo que hago es que la apoyo de otro. Esta la recogí ayer. Esta la he hecho de un cordero marrón. Que esta es una de las que le quitaron los corderos. Esta es la que le ha sacado el cordero. Que le ha echado otro. Que es hermano. Ese, ese. Es hermano de este. Y ese le he dado de mamar. De una calostro. Y luego le he dado de leche. Porque esa oveja no tiene leche. Como podéis ver esta tildad. La tengo que quitar. A ver si esta tarde se le coloco alguna. ¿Qué? Que te cae. Este. Ese es el cuello zombo. El que tiene el cuello torcido. No le veis. Y la oveja tiene mucha leche. Entonces. Le he echado ese. Que ese cordero. Era el de la oveja floja. Esa que os dije. Que uno. Es de aquella. Aquella es. Que da poca leche. Pero para uno da. Luego las de esta mañana. Una melliza. He metido en el otro lado. Esta otra igual. Otra que le quitó el cordero. O se murió. Tampoco vamos a total. Que no tenía cordero. Y le he echado este. Lo que pasa es que esta. Hasta que los quieran. Pues los tienes que dar de mamar. Esta es la otra que recogió esta mañana. No me cuadra que este y ese sean hermanos. Pero esta si los quiere. Lo que pasa es que están tumboscados en un lado. Y aquella otra solo quiere al otro. Entonces supongo que sea así. Esta tiene las patas marrones. Por lo tanto tiene que ser la madre de los dos corderos marrones. Pero a uno no le quiere. Entonces ahora es la una. Luego a las tres vendré. Y luego ya la abro. Aquí a su sitio como están estas otras abiertas. Lo dejo así para que esté más apretado. Y los coja. ¿No veis? Aquella por ejemplo le he echado uno. Y ya tiene allí los otros dos. Ya la he echado a su cama. Impita. Su avena. Y ahora ya la que no tenga agua se la pongo. Vamos de todas maneras ya han bebido todas. Pero ahora los cubos que tengo ahí vacíos se los dejo puestos. Pues me gusta echar el agua. Lo pongo mientras que comen tienen agua. Se lo voy cambiando de una a otra. Y luego ya después. Lo que hago es que una vez que ya la he echado a la cama. Y la avena que lo tienen allí. Esta se lo he tirado aquí. Pero me gusta tirársela a la esquina de allá siempre. Por lo que ya una vez que eso. Las pongo el agua. Así no la ensucio al tirar la paja para adentro. Las ovejas por norma general. Aunque tengan agua a disposición. Suelen beber dos veces al día. Se suelen beber un cubo de eso. Aproximadamente 15 litros se suelen beber. Y luego una vaca se puede beber alrededor de 60 litros. ¡Puyo, zombo! Y esto me gusta dejarlo en las esquinas. Pues nada. Nos vamos para otro lado. Mirad esto que tranquilos están. Las madres comiendo y ellos tumbados. Este como podéis ver es un mellizo. Porque la madre daba poca leche y se le echaba a otro. Y esa pobre. Yo, negrino. Ese otro igual no le veis el 16, pues lo mismo. Daba poca leche a la oveja y se le echaba a otro. Vámonos para otro lado. El trabajo que da la paridera, ¿eh? Es que es increíble. Te lías que si agua, que si da de mamá, que si recoger, que si colocar. Que si esto, que si lo otro. Y se tarda muchísimo. Echa las camas, echa las avenas. ¡Fu! Revísalo. Luego tienes que ir revisando los corderos de los días anteriores. Si han parido o no. Si han parido, digo, si están mamados, si no están mamados. Pues nada. Ahora llevo unos días que me quito la camisa. Estaba todos los días chorreada por aquí. Me la quito. Luego me vengo a un bebedero. Vaya, pues yo cuando estoy en el campo, pase por donde pase, me mojo. Me he cogido, me he lavado todo entero así, por aquí, toda la cara y todo. Y ala, a continuar. Vamos a seguir con el sábado. Ahí está ese mental. ¡Ostras, albarito! ¡Qué fino estás hoy! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, máquina? Boca negra. Hola, boca negra. Qué guapo sales ahora en esta pantalla nueva, ¿eh? Con lo feo que salgo yo. ¿Cómo ha mermado el atajo? Vamos, aquí tienen que ir saliendo alguna preña más. Lo que pasa es que me acuerdo que hubo un lote que las eché después. ¿Qué pasa? Esa cuando la compré venía con dos corderos, de primer parto. Mirad, esta se me queda aquí. ¿No la veis que esta está preñada? Y esa... No. Esa... Cuando vuelva a entrar al corral la voy a apartar, la voy a tildar y la voy a quitar. Y otra que hay para ella, otra floja, igual. Vamos, vamos. Hay pedido otra que está delgaina y también la voy a quitar. Vamos a seguir, que ya vengo de echar de comer las... las corderas. Vamos, ya he atendido otra finca también antes, donde están las cabras. Esa también está preña. No se la nota en la ubre, pero se la nota atrás en la natura. ¿No veis? En la ubrecina se la nota un poco. Voy a ver que me encuentro para allá abajo. Por norma general, aquel sí que es malo. Vamos, no es que sea malo, es que ese es un flecha puro. Lo que pasa es que tiene una sangre y un nervio en los corrales. No para uno de recoger cuerdas, ¿eh? Todo el día recogiendo cuerdas. Voy a seguir. Vamos a ver qué nos encontramos esta mañana. Vamos, aquí ya está. Aquí lo fuerte ya está hecho. Una sola. Otra, otra. ¿Y este de quién es? Este es de uno de estos. Este es de una de esas otras ovejas. Lo que pasa es que paren algunos marrones por... por el macho marrón. Ahora ya las meto ahí a ver de cuáles. Pero vamos, esta oveja está recién paría. Hay gente que me dice que cómo lo hago. Para saber cuáles son. ¿Veis? Esta, por ejemplo, está recién paría. Será que tiene las pares y está mojado. Ese está seco. Aquel también está seco y ese también está seco. Entonces ahora intentas ver las ovejas. La que pare dos se queda más vacía de aquí arriba. Y la que... Y luego aparte nos mira los ombligos y hay unos que están más húmedos, otros menos húmedos y con eso más o menos se puede sacar. Y luego echando uno y quitando otro. Hay veces que a lo mejor tienes ahí las ovejas encerradas y no... Madre mía, si es que hay allí otro que es de aquí. Madre mía, si es que paren tres ovejas y está el tinglado. ¿Echo? Esto no puede ser. Esa oveja tiene leche para cuatro borregos. Pero hay que darlos de mamá. Porque las tiene las tetas arriba. Como rechupetean. ¿Qué haces allí, tío? Y tú eres de aquí. ¿Qué haces para allí, tío? Vaya tela. Y que no vienes un día y está todo bien, ¿eh? Qué bonito es. Échate para acá que no salte, venga. Vaya tela. Todos los días hay algo. Ostras, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¡Istir, isti! Venga, vámonos, machote. Es un machete, ¿eh? Como corre, tío. Vamos a ver. Bueno, voy a cortar. Voy a cortar y voy a atender este ganado. Voy a recoger. Ahora vamos a ver cuál es de cuál. Bueno, pues esto es lo que tenemos esto mañana. Esto. Había otro marrón más que yo creo que no lo habíamos visto. Vamos a empezar a jugar al descarte. Esta está recién parida. Pues con su borreguino para adentro. A ver si te ves. Esto es así. Ya soltaba con una mano, se hace muy mal. Está ahí la camiseta, que es que ahora me he picado a quitarme la camiseta. Esta se va a ver que tiene las agujas un poco más vacías. Supuestamente estos dos serán de ella porque los he soltado aquí y mientras que he recogido a la negra se han colocado ellos y los quiere. O sea que estos dos serán de ellos. De tal manera ahora la meto en el corral y lo veo. Si ella, si no es suyo, le va a pegar. ¿No veis que está dejando a aquel mamá y viene a por él? Qué bonitos los marroncinos. Ahora lo que no sé yo, si esa oveja ha parido o no ha parido. No se la ve manchada. Ahora la meteré ahí en un apartado y lo veo. ¿Qué no se la ve manchada de sangre por atrás? Vamos a ver las otras. Y aquí ya está cada uno con el suyo. Aquí ya quedan dos. Esta tiene que ir a un cutrichí. Los cutrichís son los cuadrados pequeños. Y a darle de mamar. De todas maneras yo creo que está mamado. Si está mamado... Este está mamado. ¿No le veis? Como tiene la barriga de gorda. Pues para adentro. Y esto también. Bueno, pues esta mañana yo creo que está ya resuelto el tinglao. ¡Buenos días de lunes! Aquí las he tirado una piedrina de sal. Ya empezamos con el lío. Uno solo. Este de aquí. Uno solo. Ya quedan pocas por París. Ya estas pocas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, seis sobre veinte. Algunas menos. Y las que vayan saliendo. Y las que vayan saliendo. Ya empezamos con el lío esta mañana. Uno marrón. Un macho. Otro marrón. Una hembra. Madre mía, aquí siempre lío. Otro aquí solo. Otro y otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya han parido cuatro por dos mellizas. Y dos solas. Vaya gaspacho, eh. Todos los días. Voy a ver si lo organizo. Esto es lo que nos va quedando por París. Tres, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Menos el macho. Dieciocho. Más luego las que vayan saliendo ahí en el atajo grande. Alguna tardía que vaya saliendo. Ahora voy, echo allí aquellas de comer y me traigo el corderino ese para adentro. Ya las otras las tengo recogidas. Ya tenemos aquí la vuelta al cole. Ahora me he dado cuenta que ahí hay otro más de sobra. Madre. Vaya gaspacho todos los días, eh, boca negra. Están muy bonitos. A ver si no se torcieran. Para allí fijaros los hay que ya están comiendo. No los veis ahí, ahí dos o tres comiendo. Esto les voy a poner yo aquí unas cancillas para que ellos entren. Pues allí aquel mamá, poca leche, el nueve. Los voy a poner unas cancillas para que ellos ya vayan, los voy a comprar harina buena. Para que ellos ya vayan comiendo lo que vayan queriendo. Vamos a ver. Este otro marrón. Esto es increíble. Nunca me ha pasado esto de que haya tanto lío de cordero. Aquí hay uno. Ahí está el otro. Qué bonito, eh. Que eres un más chino y una hembra. Estas las las la he dejado a todas. Una hembra. Estas se van a quedar todas aquí en casa. La más rosa. Esa es, el que trae ahora no le veis, que ese es de ella. Ahí tengo tirada la botella de agua que le he dejado ahí el cubo, que se han caído. Esos dos son de ella. Y aquí hay otra melliza, es que luego ha salido otra aveja más que estaba ahí Paría, pero no estaba al lado del cordero. Dos, cuatro, cinco. Pues tres mellizas y dos solas. De esta manera esto las voy a dejar aquí y luego ya esta mediodía estará cada una con el suyo. Yo esa, esa ahora la recojo. Este, este y... Esto de aquí a unos días ya van para la calle.